Pasaron siete meses desde que venció la Ley de Compensación Económica para el Sistema de Transporte Colectivo, que significa dar subsidio a los buses y autobuses que brindan el servicio. Sin embargo, la Asamblea aprobó en la última sesión plenaria una ley similar que estará vigente a partir del mes de diciembre. Se darán 200 dólares por microbús y 400 por autobús, una situación que dejó puntos de vista encontrados entre los diputados. El ministro de Obras Públicas envió la carta y está documentada en la Asamblea, porque nosotros dijimos siempre un acuerdo, y es que el gobierno se entendiera con el sector de transportes, y que cuando tuvieran un acuerdo y un entendimiento, que lo enviaran a la Asamblea. Ahí está la carta en la Comisión de Hacienda. El negocio de estos malos transportistas, no son todos, repito, es cobrar subsidio y tener sus unidades estacionadas. Y eso ya lo pudimos ver desde diciembre del año pasado. Por eso es que hoy no quisieron aprobar las condiciones que se habían propuesto. Quiero lamentar profundamente y con mucho dolor que no haya sido capaz de lograr que mi propio partido político me haya acompañado en esta causa de buscar dignificar el transporte público. La ley será retroactiva, es decir que por los siete meses que no recibieron la compensación, ahora recibirán el acumulado. Se trata de 1.400 dólares por microbús y 2.800 por autobús, y no tendrán ningún tipo de requisito para el sector de transporte. Sí, es que nosotros la verdad es que si vamos a hacer, dijéramos, a buscar una aprobación de una compensación de verdad para el transporte colectivo, no son estos montos que se han aprobado ahora. Son más altos. Pero definitivamente por eso nosotros hemos dicho que al menos viene a paliar un poco la situación económica difícil que está enfrentando el sector. La aprobación de la nueva ley incluye el retorno del impuesto Cotrans, el que obliga a pagar 10 centavos de dólar por galón de gasolina a los automovilistas para el financiamiento de esta compensación para el transporte colectivo. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.